Hola a todos mis seguidores y seguidoras. Como saben he estado colaborando con el Centro de la Mujer Dominicana, una organización sin fines de lucro cuyo trabajo llevo ya siguiendo de cerca varios años. Recientemente tuve la oportunidad de conversar con su directora Romelinda Grullón acerca de la labor y la misión del centro. Además tuve el privilegio de compartir con varias de las participantes de los talleres que ofrece el centro en la actividad de cierre de ciclo de talleres. Allí pudimos ver el documental Desempacando que expone las vivencias de estas mujeres dominicanas que llegan a nuestro país. Mi propósito es exponer la labor del centro y romper con esa invisibilización de este sector de mujeres en nuestro país. Así que los exhorto a que visiten la página del centro en Facebook, Centro de la Mujer Dominicana, para que entiendan por qué es importante reconocer la realidad de estas chicas, para que sepan cuál es la aportación que ellas hacen a nuestra sociedad y para que aprendan de cómo podemos apoyar iniciativas como las del centro. ¿En dónde cree usted que reside la belleza de la historia de estas mujeres? En la superación, en salir de la pobreza, en aportar a un mundo mejor, de levantarse día a día, de tener esa fortaleza, esa resiliencia, de pasar años y años, inclusive mujeres que tienen 15 años o más, sin poder regresar, sin poder estar con sus hijos e hijas, que se les mueren familiares, inclusive hijos e hijas, que no han podido reenterrar. Sin embargo, se levantan todos los días a trabajar por un mundo mejor, por una mejor calidad de vida y con la esperanza de ese reencuentro familiar, que es parte de sus sueños desde que salen de su place.